Hoy vamos a hablar sobre esa irresistible oferta en supermercados consistente en pack ahorro, supuestamente. Cada vez que hacemos la compra estamos acostumbrados a ver en los lineales sugerentes carteles anunciando un ahorro para nuestro bolsillo si compramos un producto bien en un formato más grande o bien agrupado en varias unidades. Cuando los productos vienen en pack de dos, tres o más unidades, no es obligatorio que su precio sea más económico que si se compran sueltas. No es obligatorio, pero todos los consumidores interpretamos que es así, si no, no tiene mucho sentido que se nos oferten estos productos paquetizados. Pero sí estaríamos ante un fraude o un caso de publicidad engañosa cuando el precio por kilo de este producto en pack es más caro que el unitario y encima le ponen la etiqueta de pack ahorro o formato ahorro. Cuando pasa esto, sí se estaría vulnerando la ley. Al campo, por ejemplo, tiene a la venta un pack desahorro de tomate frito marca Orlando. El brick de 350 gramos se vende a 2,68 euros el kilo, mientras que el pack de tres bricks está a 2,84 euros el kilo. Vamos, que te sale más caro comprar el pack de tres que comprar las tres unidades sueltas de este mismo producto. En este caso concreto no es ilegal porque en el brick no aparece ningún mensaje de pack ahorro, pero de todos modos no creo que sus clientes le hagan mucha gracia a esta práctica. Y es que este mismo pack de tres bricks de tomate frito Orlando se vende también en Hiperkoy y en Eroski y como es lógico, sí es más barato el precio por kilo del producto empaquetado que si se compra en un paquete suelto. Por casos como este, siempre que compremos un pack de varias unidades de un producto no debemos partir de esa idea preconcebida de que ya nos va a suponer un ahorro para nuestros bolsillos. Por eso tenemos que revisar siempre el precio de la unidad suelta y ver si realmente supone un ahorro significativo o simplemente se trata de una cuantía simbólica con la que la empresa justifica que está cumpliendo la legalidad al decir que se trata de un pack ahorro. Es más, debemos valorar si realmente necesitamos comprar varias unidades de un mismo producto y prever si lo vamos a consumir antes de la fecha de caducidad o de consumo preferente. Si al final se nos pasa la fecha y tenemos que tirarlo a la basura, este supuesto ahorro pues no habrá salido caro. Así que ya sabes, si ves una buena oferta en un pack de productos, piensa bien si realmente vas a ser capaz de acabar consumiéndolos todos antes de que se pongan malos, salvo que encuentres eso sí un paquete de 50 bricks de salmorejo a buen precio. En ese caso cógelo del tirón sin pensártelo antes de que se lo lleve alguien, si hay que morir de algo que sea de una sobredosis de salmorejo.